Como lo marca la tradición, la gente de Guanajuato subió al Cerro de la Bufa en el tradicional Día de la Cueva. Sin embargo, los amantes del atletismo decidieron ascenderlo a su manera, como ellos saben, corriendo. Casi un centenar de atletas se reunieron para participar en la justa pedestre que por cuadragésimo año se celebró dentro de los festejos al patrono de la ciudad, San Ignacio de Loyola, quienes partieron a las 9 de la mañana desde el Jardín de la Unión, en el centro de la ciudad, hasta el Cerro de la Bufa. Y tenía que ser el capitalino Jesús Armando Torres el hombre que se llevara la victoria en la justa atlética, que con un gran ritmo a lo largo del recorrido de aproximadamente 8 kilómetros mostró una gran autoridad para adjudicarse el primer lugar en la categoría libre varonil. Torres finalizó con un cronómetro de 30 minutos y 4 segundos, con una ventaja de 34 segundos con respecto a sus más inmediatos perseguidores. Para la segunda posición se vivió un final de fotografía, ya que prácticamente llegaron en el mismo instante Fernando Cano y Mauricio Ramírez, ambos de la ciudad de Silao. Sin embargo, Cano se llevó la segunda plaza por escasa centésimas de segundo, dejando en el tercer sitio a Ramírez. Carlos Danderos y Fernando Cervantes completaron los cinco primeros sectores. Sí, claro, pues ya un gusto correr cada año esta competencia, ya que es como un reto ahora así que subir a la cima de aquí de la montaña y pues qué más gusto que haber logrado el primer lugar y convivir con todos los compañeros que año tras año no le fallan a esta competencia. Sí, claro, de hecho nos estamos preparando para unas competencias un poco ya de más nivel, pero pues claro que estas nos ayudan en nuestra preparación y pues te digo, gracias a Dios se ha podido lograr el primer lugar ya en varias competencias que han pasado estos fines de semana y pues esperemos lograr un poco más. Entre los ganadores en el resto de las categorías se encuentran Concepción Zárate en la de Veteranos A, que culminó con reloj de 31 minutos y 9 segundos y se impuso por un minuto a Ignacio Carretero. En lo que respecta a la femenil, la queretana Silvia Mota vino a llevarse el primer lugar con tiempo de 36 minutos y 57 segundos y desplazó a las capitalinas a Susana Rodríguez, Saturnina Ochoa y Anela Bundes, que eran marcadas como las favoritas a llevarse el triunfo. En la categoría Veterano C, Luis Manuel Valadez del club Correcaminos de Guanajuato finalizó primero con 39-23. Por otro lado, Eduardo Rodríguez ganó la de Veteranos B con crono de 32-40, mientras que en la categoría Juvenil-Varonil, Francisco González Llamas impuso condiciones para terminar en la primera plaza con un tiempo de 31 minutos y 22 segundos. MB Deportes, Luis Omar Morales